Chacho, 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 y este junte, eh, Caleb Calloway, Yandel y Ryan Castro, guayeteo. Wow, eh, Caleb Calloway de los productores más duros ahora también, es un duro. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. El cantante del gueto. Oh, el cantante del gueto. Oh, el cantante del gueto. Oh, el cantante del gueto. Tiene pieles, bandidas, todas flow, fashion, precio, metía. Oh. Una pastilla y tile del pen, saliendo hoy de cacería. La leyenda, lo que no vaya. Si me le pego, ella me pide. Una vacía, una vacía. Una vacía, ¿qué? Oh. Oh. Oh, qué pago. Oh. Oh. Esto, que palo, eh. Cano, wey, lagda, pizza, piden perreo. Guayeteo, bailoteo, soboteo. La soltera, dónde están, que no la rojo. Lo que, cojo. Esto, que palo, eh. Yeah. 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 Y no lo tiene en venta Si veo ese culo baby me concentra Y yo con una traba lo veo en cámara lenta Salí del barrio de los chacales Ahora colecciono las roles presidenciales Una palina espérate La rompe Que rica piel, que rica boca Cara linda pero corazón de roca Cada loco tiene su loca En ese cuerpo soy Riquelme en el boca Y que rica piel, que rica boca Loco, pero la producción El Calé Calloway Loco, que duro Cada loco tiene su loca En ese cuerpo soy Riquelme en el boca En ese cuerpo soy Riquelme en el boca Lo pillan, ¿no? En ese cuerpo soy Riquelme en el boca Ese palabreo rompió, ¿eh? Fumando dentro el adicto y el vaso Que nunca esté vacío Prendío Quieren el feeling prendío Fumando dentro el adicto y el vaso Que nunca esté vacío Fumando dentro el adicto Guayoteo, guayoteo, sobeteo Todas las atas puestas pa'l bellaqueo Guayoteo, guayoteo, sobeteo Que lo que pide es que la jalen por el pelo Guayoteo, guayoteo, sobeteo Que a los wey y las gatas piden perreo Guayoteo, guayoteo, sobeteo La soltera donde están que no la veo Uff El cantadero al gato Yeah Una batilla y le dené Un saliento y de la sedia Que mi tronosita se le dé Si me le pido ya me pide Una batilla, una batilla Que duro No, el video rompió Veo que fue Frenando Lugo Uff, que duro, que duro La romp... La rompieron, eh Uff Que duro, que duro Lugan, eh La rompieron, eh Que duro, que duro, que duro